El candidato de Movimiento Ciudadano al Senado por Veracruz, Dante Delgado Morales, reconoce que en el más reciente proceso electoral su partido apenas alcanzó el 9% de la votación total en la entidad. Sabe que no hay encuesta que le reconozca más del 10% en las preferencias en el actual proceso. Sin embargo, afirma que la única encuesta válida es la del primer domingo de junio. Recordó que lo mismo ocurrió en Jalisco y Nuevo León, donde los candidatos de MC iniciaron con el 8% y lograron sobreponerse para ganar la elección. En Veracruz, los candidatos de MC buscan ser la tercera opción, la de quienes rechazan tanto la continuidad de Morena como el retorno de Pan y PRI. De este tema le voy a platicar en mi columna de este martes y le invito a leerla en Horacero.mx.